¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el corazón del viejo mundo, el imperio, Carl Franz debe demostrar que es digno del martillo de Sigma. Y después está el caos corrompiendo, despojando y mancillándolo todo. Solo el más fuerte sobrevivirá. La guerra está aquí y no acabará nunca. Los tambores de guerra nunca cesan. Pues el viejo mundo está en gran peligro. Hace falta un líder fuerte que una el imperio, la mayor de las naciones humanas. ¡Suscríbete al canal! 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 El viejo mundo camina sobre el filo de una espada, aunque una mano firme podría salvarlo. ¿Es ese mi papel? Ah, pero ¿quién soy yo? Más que el humilde consejero de Gringor y el hierro. El más brutal de los orcos negros. Hasta su primitivo intelecto ha entendido que tengo mis usos. Ahora acompaño a su orba en su viaje hacia el sur, arrasando tanto a los enanos como a las tribus orcas. En lo más profundo de las tierras yermas, Ghorfang Radwood, señor del peñasco negro, desafía su autoridad. Gringor planea convertir el viejo mundo en su trofeo. Pero primero, debe acabar con Radwood y convertir el peñasco negro en su capital. ¿Ha llegado la guerra a la bella Bretonnia? Los duques ya no pueden quedarse de brazos cruzados. Es hora de que la flor de Bretonnia comience a mostrar sus espinas. Vengo a su corte con un gran conocimiento, que será de ayuda en esta terra. Como los viejos compañeros del Grial, los ducados de Bretonnia se unirán bajo el estandarte de su rey. Que sus enemigos sientan la lanza y la bendita espada. Es la hora de la caballería y la grandeza. Es la hora de derramar la sangre. La guerra es eterna. Y tan inevitable como la tumba. El viejo mundo. Un cuerpo que se pudre por dentro. Hay necios que quieren salvarlo. Pero hay seres que desean el advenimiento de una noche eterna. Yo porto el saber de aquellos que ostentan ese poder. No. 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 Los poderosos condes vampiro de la estirpe von Karstein. Manfred, mi señor, ha vuelto de nuevo de entre los muertos. Marcha contra el hogar ancestral de los von Karstein. El castillo Drakenhof. Después de que yo le informara de que un maestro nigromante se había apropiado de la fortaleza. Manfred debe reconquistar la antigua fortaleza y destruir al usurpador o doblegarlo a su voluntad. El viejo mundo es un crisol de incesables guerras. Siempre ha sido así. Una era tan larga como recias son las montañas. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Pero aunque la tormenta arrecia de nuevo, da la oportunidad a los valerosos de traer la era del desagravio. Me presento ante el gran rey enano como heraldo de tales tiempos. Como tal, le sirvo como su mano derecha. Mi presencia es oportuna, pues malas nuevas llegan desde el sur. Los pieles verdes acuden a la llamada de un cruel caudillo. Ahora mi señor Thorgrin, custodio de agravios, lidera un poderoso ejército desde Karas a Karak, que aplastará a cualquier enemigo que se cruce en nuestro camino. Si el custodio de agravios anhela devolver a Karas Ankor su antiguo esplendor, debe limpiar las tierras de esos viles pieles verdes. Y los que se han reunido a la sombra del pico eterno son un buen punto de partida. DÉBIL ES EL VIEJO MONDO Las naciones mortales se encuentran sumidas en sus insignificantes e incesantes guerras. Ignoran lo que de verdad les aguarda en el norte. Me presento ante el poderoso Arcaón como un mero sirviente. Al menos por ahora, el paladín favorito de los dioses ha elegido hoy a mis consejos. Rezo a los poderes oscuros para no fallarle. A pesar del riesgo, urjo a mi señor a marchar hacia el sur. Entre los norteños crece la inquietud. Debemos reunir fuerzas y enviar a las tribus en una gran oleada hacia el sur que anegue el viejo mundo. El mismo Arcaón, elegido de los dioses, liderará las hordas del caos que asolarán las tierras de hombres y enanos. Ningún alma, negra o pura, conocerá la salvación. Los Asraí siempre se han mantenido ocultos al mundo. Pero eso es algo que está a punto de acabar. Por eso los cantores de árboles vienen a mí. Las raíces del mundo empiezan a pudrirse y el enemigo acecha los bosques sagrados. Hace el lore en corre peligro si los elfos silvanos no actúan. El verano ya. Esta es la estación de la guerra. Todos los intrusos pronto sentirán la ira del bosque. Hasta los espíritus del bosque acuden a la guerra. Un joven príncipe, elegido para tomar el manto de las estaciones. El rey de los bosques renacido. Es hora de demostrar quiénes son los verdaderos cazadores de los bosques. Los poderes oscuros exigen la guerra contra toda la civilización. Los estados responden a su llamaba. Yo soy un emisario de tal causa. Alguien que ha hablado con los chamanes del rebaño y los conoce. He buscado a Grof el tuerto. Pues su odio por los hombres está por encima de todos los gors. Conoce mi olor y soporta mi presencia. De momento. Llevémosles hasta la grandeza. Demostrémosles dónde son débiles los hombres. Vagos. Desprevenidos. Resolvidos. ¡Yame el de Fimen! ¡A sudah! ¡A GET! ¡A MARRIished! ¡Aات! Hay. ¡No! ¡Rodas! ¡Sum, you are perfect! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que comience la caza eterna! ¡No, no, no! En el norte están cerca de los dioses. Sus tierras están bajo la oscura sombra del caos. En una tierra de monstruos y hielo, donde no hay cosechas, ellos viven. Así he venido a guiar su luta al talento. ¿Por qué atacarnos entre nosotros cuando hay tierras en el sur listas para saquear? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!